Hola amigos, para todos los que les gusta visitar la ciudad hermana de Ensenada, una muy buena opción en Ensenada es alojarse en el Hotel San Nicolás, puesto que para aquellos que les gusta mucho la piscina o para aquellos que traen niños, es una de las piscinas más grandes que se encuentran aquí en la ciudad de Ensenada. Ahora, repetimos, en el Hotel San Nicolás, tenemos unos jacuzzis por ahí, muy interesante para los que les gusta el jacuzzi, el agua calientita, y claro, las amenidades que existen a un lado de la piscina, como pedir directamente restaurante, bebidas, comidas, snacks, todo eso. Entonces, una opción muy buena para todos los que se quieren escapar del calor, es visitar Ensenada por su hermoso clima, y una opción muy interesante, el Hotel San Nicolás. Una alberca bastante, bastante grande, bastante agradable, y que pues también, como decía, queda con jacuzzi. Muy padre, la verdad, abierto de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche la alberca, y pues obviamente el hotel a su disposición, excéntrico, está pues cerca de la calle primera, a unas cuadras del centro de la ciudad. Y lo más interesante, como les decía, es que es un hotel que está en rango, que está en precio, para todos los amigos que vengan de Mexicali, de Tijuana, otras partes por aquí cercas. En Ensenada, una muy buena opción sería, venirse a disfrutar de esta alberca, horas y horas y horas. Entonces, una muy buena opción, Hotel San Nicolás. Saludos.